Pero bueno, para que me clave el puñal a la cara, ahora me decís que me amás, ahora, no, no Dice ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor ¿Qué causaste en mi corazón? Quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en un largo invierno El dolor se me hizo eterno y resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora Después que te lloraba Ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás Lo que me hiciste vivir Hasta ahí la dejamos ¡Vamos! Crack, genio, capo Como dicen los chicos ¡Animal! ¿Viste? Con todos los... Todos, todos, todos lo que... Todo, todo, lo que quieras Y mucho más Te queremos, te quiero mucho Y cuídate, cuídate y cuídate a tu familia Un beso grande Un abrazo grande Que tenemos...